Música 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 Hola chicos y chicas, bienvenidos a TGN Spanish, bienvenidos a sábados countdown Bueno, estamos en una demo de Steam como siempre, como cada sábado casi todos los que puedo llamada BadBotsChangers Así que vamos a ver de que va no se que opciones me dejara tocar, a ver práctica, a ver si puedo hacer rush, rush challenge a ver de que va esto ok, ah, 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 ah dios, 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 oh my god oh my god, vale el juego, el juego es de disparos, me matan, me matan no se como va esto, oh my god me matan, me matan, salta uhuuu vale aguanta ahí, aguanta joder, joder, oh dios mio madre mía que frenético ahí está ahí está, a la izquierda está mi vida como podéis ver wiii como he cambiado de muni... a ver, a ver, a ver uy, 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 que loco voy, uy, que loco voy voy loco, eh, este juego te vuelve loco oh dios mio tengo el volumen muy alto también ah, 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 ah hay que aguantar, hay que aguantar hay que aguantar faltan 23 segundos oh my god, pero esto, pero esto que es que barbaridad de, de bichos, que son Jeff the Killers, pequeños son pequeños Jeff the Killers wiii como tiro bombas ah, también puedo dar con el hacha si señor, como un leñador no, no, muero, 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 muero mierda, moría 10 segundos de terminar wow bueno, frenético o sea, es el típico juego que dices despertado con un poco de sueños, eh hay que jugar y te lo pones, ah, ah, ah que es esto, que es esto pánico, oh my god atención porque me voy a morir de, de, de la cantidad de enemigos que van a venir, dios mio, dios mio, dios mio dios mio, vale no, no, no oh my god este juego lo tenéis en steam hay un hay un boss, hay un boss ah, ah pero que cantidad de a ver, cuando disparo, o sea no me queda, no me queda arma de esa ahí esta, metalleta no, no pero, pero por dios que bukake socorro, morí dios, dios no tengo bombas o algo así no oh que barbaridad de dificultad tiene este juego cuando lo pones a partir de en medio eh pero en medio estaba como más o menos aceptable, vamos a ver si es capaz porque si cambia de arma el espacio iiii si, me gusta así, así, agachado nada, es mejor, es mejor ir saltando este juego es una locura eh locura os podéis suscribir al canal para estar atentos a mis sábados y si queréis formar parte de Tyrion podéis hacerlo si vuestro canal cumple las condiciones adecuadas también en la descripción en el enlace tocan el like eh tocan el like oh my god, pero voy a cambiar de arma, voy a cambiar de arma con el pulsar este si señor dios, la música me esta dejando sordo un combo dios, hay que tener más más aguante, que es esto es ese arma, quiero ese arma, quiero oh si, oh si como cojo eso, si mirad que arma tengo ahora dios, oh my god venid a por mi, venid si os atrevéis, una escopeta tengo una escopeta si, no, no, no aguanta, 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 aguanta oh my god oh my god, salta que es eso, hay que cogerlo, hay que cogerlo muy bien claro, antes no lo cogía no se donde quería ir yo escopeta, la escopeta me gusta eh wow tres segundos, tres segundos si, si, si challenge over oh my god, este si que me ha salido bien y ha sido nivel medio bueno, el juego esta super entretenido eh vale parece ser que, que va todo de challenge, y claro a ver, hay un modo campaña, que yo ahora mismo no puedo jugarlo, porque esto es una demo lógicamente, así que si queréis ver el modo campaña, pues tenéis que comprar el juego que no será muy caro, porque ya os digo es un juego indie, y hoy en día los juegos indie dominan el mundo, lo dicho espero que os quedéis en este canal para verme cada sábado en mi sección aparte también tenéis abajo unidos a TGN y nada, Bad Bot Challenges que nota le ponemos chicos, que pensáis muy frenético, no? pues yo le pondría un 79 a este juego, ya que parecía sencillo en los gráficos luego me ha vuelto loco, y a mi cuando me vuelve loco un juego, es como en el amor cuando me vuelvo loco por una mujer, como con mi novia pues ya, que más quiero simplemente, volverse loco, es algo bueno, o no? sin más chicos, muchas gracias por venir a verme a TGN Spanish este sábado en sábados con town, que mucho un abrazo, y hasta la siguiente un abrazo